El gobernador Camilo Romero, en un gesto de gratitud ante los hombres del Grupo USAR del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, que valerosamente y con sacrificio propio ayudaron en la emergencia del Ecuador, le rindió un sentido reconocimiento en el despacho de la Gobernación de Nariño. Pero hoy ha sido el momento de reconocer a los bomberos de Pasto, a este grupo especial de rescate urbano. 17 hombres que durante ocho días entregaron lo mejor de su trabajo humanitario para ayudar en esta emergencia han recibido el reconocimiento de los presidentes Juan Manuel Santos de Colombia y también Rafael Correa del Ecuador, como de otros organismos e instituciones del mundo. Agradecido con el apoyo de todo el pueblo colombiano, en especial de nuestros conciudadanos, de nuestros pastuzos, que nos han manifestado todo el sentimiento de admiración y de respeto hacia nuestra institución y de manera humilde lo aceptamos, ya que lo hemos hecho de forma voluntaria, con el mejor interés de servir y sin esperar nada a cambio. Cabe resaltar que este cuerpo élite es el segundo a nivel de Latinoamérica por su preparación del personal calificado y los equipos tecnológicos utilizados para esta clase de rescates. A ellos este merecido y valeroso reconocimiento. . . . . . . . . .